Música Yo vengo de un colectivo que se llama Negro Primero, una radio que se llama Negro Primero, ¿la conocen? Bueno, lo que no la conozcan, estamos del otro lado de la calle, en la calle Real del Sportivo, allí estamos nosotros Yo vengo de parte, ¿vió usted señorita? Subiendo por una carnicería, enfrente tiene una carnicería, si tienes razón El mismo edificio lo comparte con una carnicería, pero ahorita es panadería Ahora fíjense ustedes, yo vengo de parte de dos puntos La Escuela de Formación Popular de la Negro Primero Es una escuela donde nosotros aprendemos a editar, a hacer audio, a hacer video, a hacer film De la Radio Negro Primero y también recibimos colaboración de parte de la Cinemateca Nacional Y del Cine Comunitario de Zarría Es una invitación que les hago Los viernes de 8 o 7 de la noche a 9 de la noche En la parte de afuera de la bomba de gasolina nosotros ponemos películas Ustedes pueden ver películas aquí en la calle Los viernes de 7 a 9 de la noche Ok, se pueden decir a su papá y pueden ir para allá Ok, fíjense, una pregunta ¿Quién sabe qué es un cineforo? Yo No, la compañía está que está hablando ¿Qué es un cineforo? Algo que sirve para grabar cosas Bueno, se acerca un poquito pero no es ese el concepto ¿Quién sabe qué es un cineforo? ¿Quién sabe? ¿Quién ha ido al cine? No, 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 no Una pantalla más grande Ajá, una pantalla grande Bueno, las hay grandes y las hay chiquitas como esta Pero es una pantalla Ajá, ¿y qué van a hacer ustedes al cine? A ver películas A ver películas A ver películas Cualquier película Ajá, fíjense, cualquier película Ustedes van a ver al cine a ver cualquier película Yo, yo vi una película de Harry Potter Que cuando vi Harry Potter Cuando se muere chiquitito Ay, cabrón Mira Y yo vi una película de Harry Potter Hay una película de Harry Potter Y dice La verdad es que digo que hay una pantalla así Que hay una pantalla de vídeo Ok, buenísimo Fíjate El cineforo es parecido al cine Nosotros en el cineforo Vamos a ver películas Pero a diferencia del cine Que normalmente al que estamos acostumbrados El cineforo lo hacemos en espacios Sobre todo comunitarios Por ejemplo, nosotros aquí en este momento En una escuela La convertimos en un cine Vamos a ver películas Pero a diferencia Otra de las diferencias Con el cine tradicional Es que nosotros vamos a hablar Después de que creamos la película Primero la vemos Por el amigo silencio Para concentrarnos en lo que Visualizar y escribir Pero después de que termina la película Vamos a hablar sobre ella Esa es una de las características principales Del cineforo No solo que vamos a ver películas Sino vamos a hablar de ella Que nos gustó Que nos agradó Que visualizamos Que nos pudo haber Este Estimulado Entonces, fíjense Vamos a ver la película Hablamos de ella Nosotros vamos a ver la película Y hablamos de ella Ok Y hacemos una pequeña película Bueno, gracias por transmitirme La oportunidad con Paquín A Aura Serena y con calma A buscar por donde salir del estado ¿Qué les pareció la película? ¡Bien! ¡Efectacular! Buenísimo Ahora, ¿de qué trataba la película? ¡Levanta la mano! Ya, ya Uno a la vez Uno a la vez ¿El compañero? Una rita que estaba brava Ajá ¿Y qué le pasó a la rita brava? Se murió Se ahogó Se ahogó en el agua Ya, ya Una vez Una vez No, se ahogó Se ahogó Ajá ¿Pero por qué se ahogó? Se ahogó en el agua En el agua Se ahogó en el agua Buenísimo ¿Por qué se ahogó? Porque se estaba echando En la ventana Así Y se cayó Ajá Pero espérate ¿Por qué chocaba contra las ventanas? Ya Porque estaba Escucha, escucha Ya Porque estaba echando brava Porque la ventana estaba cerrada Ajá Pero ¿Por qué ella no se daba cuenta que la ventana estaba cerrada? Porque era ciega No 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 era ciega Porque no veía ¿Por qué no se daba cuenta que estaba la ventana cerrada? Porque lo veía Ajá Como la fábrica de propias abejas que pueden casar y empanar a hacerlo pero cuando se acercan se toca duro Ah, claro, bueno, lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dije, compatriota Yo he visto unas abejas que estaban agarrando coles en una flor que son blancas que se llaman margarita y agarra los coles ¿Qué viste tú? Porque las rapturas se aventaron en el tren ¿En dónde? En el tren Ajá ¿Y con el tren hacia dónde se fueron? A la montaña A la montaña ¿Y qué hicieron en la montaña? ¿Qué? ¿Qué hicieron en la montaña los ratoncitos? Se cambiaron mal los pies Se cambiaron los pies Ajá ¿Y qué más? En la montaña se casó Perdón, que no escuchen La ratoncita se casó ¿Con qué agua son? Con círculo ¿Y los rayos del sol con qué lo puedo hacer? Con el triángulo Con triángulo, muy bien, entiende Yo empiezo a poner triángulo Bien E inclusive podemos hacer personas también ¿Tú crees que podemos hacer una persona con una figura remétrica? Sí Ok ¿Con qué hacemos la cara de la persona? Con círculo Haga un círculo Pero no está creando chiquinito Chiquinito, por ejemplo Ajá O puedes hacer los rayos del sol así Ajá ¿Ahora con qué forma geométrica hacemos el cuerpo? Mira O puedes hacer las rayas de ángulos Ah, con un triángulo, está bien Ajá O puedes hacer los rayos del sol así Con rayas Ajá ¿Y con qué forma geométrica se entran los brazos y las manos? Con rectángulo Con rectángulo Ah, con rectángulo Podemos hacer las piernas Haz las piernas con rectángulo ¿Cómo es el rectángulo? Con la mano Ajá, muy bien Eso es un rectángulo Bien Fíjate, con una forma geométrica Yo voy a hacer el mismo De pasar el mismo mismo La tarea De pasar el mismo